Otro tema, Diario El Telégrafo publicó un listado, que aparentemente donde más de 40 empresas ecuatorianas tienen fondos depositados en paraísos fiscales, en empresas offshore, aproximadamente 4 mil millones de dólares en este sitio, 4 mil millones de dólares. 40 grupos económicos ecuatorianos realizaron transferencias de pagos con 5 estudios jurídicos panameños. Según datos públicos, el 77% de las empresas tiene al menos un accionista domiciliado en el extranjero. El Servicio de Rentas Internas había identificado 589 empresas offshore, de las cuales tenían relación con 1.300 sociedades y personas naturales. En el caso de la publicación hecha hoy por la Asociación de Periodistas, se establece que este número, que nosotros tenemos registrado en 589, ascendería a 1.852 empresas offshore. Nosotros, de ser el caso, tendremos que hacer denuncias a quienes han perjudicado al fisco y será la justicia la que determine si hay defraudación tributaria. El Servicio de Rentas Internas